Imagínese por fin vamos a tener unos andenes acordes a nuestras sillas de ruedas, a nuestros bastones, a nuestras muletas o incluso a las personas que en esos carritos chiquitos se arrastran por la calle, que pareciera que fueran, ya salen como debajo de los carros, teniendo los andenes anchos y adaptados, no en piedra, porque los que hicieron allá por la carrera novena entre calle 11 y 12 no sirven. La idea fue excelente, ampliar los andenes, pero al hacerlo en ese tipo de material nos anularon porque no permite nuestra movilización. Hemos dirigido alguna que otra carta a planeación municipal, por ejemplo cuando hicieron las adecuaciones en el mercado cubierto, enviamos carta a planeación solicitando que se tuviesen en cuenta rampas de acceso para las personas en sillas de ruedas. Cuando hicieron las adaptaciones en el CES, en el Centro de Especialistas de Santander, cuando el Seguro Social le arrendó esas bonitas instalaciones a ese ente, también enviamos una carta para que hicieran rampas de acceso para las personas que se movilizan en sillas de ruedas. Entonces, desafortunadamente allá no fuimos oídos, en todo sitio donde vaya, vamos a un consultorio médico, una gradita para una cosita, la puerta es angosta, acá no hay baños públicos para las personas discapacitadas, aptas para ellas. Todo es una dificultad, las construcciones nuevas. Aprovecho este espacio que me da TV Cable para pedirles por favor a los constructores nuevos, los que están en este momento haciendo esos hermosos edificios que están convirtiendo a San Gil en una metrópoli de edificios inmensos que por favor hagan rampas. En promedio, ¿cuántas personas en condición de discapacidad se encuentran en el municipio actualmente? En mi base de datos hay 228 personas con algún tipo de discapacidad. A propósito, ya no se nos llama discapacitados, inválidos, como era otra cosa que nos decían, paralíticos, inútiles, como era la primera expresión que nos dieron, la nueva legislación creo que nos deben decir diversamente hábiles. Si yo no tengo la habilidad de caminar, tengo la habilidad de escribir a máquina, de tejer, de bordar, de pintar, de cantar. ¡Gracias!